Música Con la camisa manchada llegué hasta la casa la noche de ayer Iba pensando en mi esposa pa' no confundirla con otra mujer Estaba cruzando la sala cuando el mero diablo se me apareció Era mi esposa en persona que hasta los gallitos se me apaciguó ¿Y de qué es esa mancha? Me dijo Me manché de cerveza La cerveza no es roga, me dijo De refresco, de fresa ¿Qué refrescos tomaste? Me dijo ¿De verdad te interesa? Me interesa bastante, me dijo Lo arreglamos después Tanto relajo por nada por una manchita de lápiz labial ¿Qué tal si ve mi pañuelo? Lo hubiera pasado de veras muy mal Me lo dijo que el sabio que el hombre casado siempre ha de volver Ya no puede uno hacer nada porque ahí luego luego ya está tu mujer ¿Y de qué es esa mancha? Me dijo Me manché de cerveza La cerveza no es roga, me dijo De refresco, de fresa ¿Qué refresco tomaste? Me dijo ¿De verdad te interesa? Me interesa bastante, me dijo Lo arreglamos después Con la camisa manchada llegué hasta la casa la noche de ayer Iba pensando en mi esposa para no confundirla con otra mujer Estaba cruzando la sala cuando el mero diablo se me apareció Era mi esposa en persona que en todos los galletos se me apaciguó ¿Y de qué es esa mancha? Me dijo Me manché de cerveza La cerveza no es roja, me dijo De refresco, de fresa ¿Qué refresco tomaste? Me dijo ¿De verdad te interesa? Me interesa bastante, me dijo Lo arreglamos después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!